En la República Dominicana, el total de casos confirmados, 10.347. El número de casos nuevos, 465 casos, según hemos explicado anteriormente, con un total acumulado de fallecidos de 388 y una tasa de letalidad que ha bajado a 3.75%. El número de recuperados, 2.763, con un total de 32.268 descartados por prueba. Y el número de pruebas de PCR reportadas, 42.615. Ahí pueden ver ustedes la tasa de letalidad y su evolución hasta los 3.75 que se registran en el día de hoy. Gracias.